Voy a contar ella, qué es lo que es... Bueno, yo le voy a contar mi experiencia como madre de familia. Mi nombre es Eugenio Flores Ternakey, del Distrito de la Unión. Por ahora pertenezco a la comunidad. Soy una dirigente de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacau. Yo vengo trabajando con la comunidad desde el año 90. Y como de este año, yo tengo muchas experiencias de nuestra comunidad. Y como madre de familia a la vez. De las muchas experiencias que tengo como madre de familia y como dama de casa, como comunera, yo quisiera el progreso y la organización de mujeres, que las mujeres salgan adelante. Y que solamente las mujeres no han nacido solamente para ser dama de casa. para estar bajo el techo de una responsabilidad de un hogar. Sino para ser más allá de la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres tenemos una capacidad. Como también tiene la capacidad del varón. También tenemos los mismos derechos, las mismas funciones del varón. y yo quisiera que la juventud se capacite, como yo me vengo capacitando en una escuela de liderazgo, y es que es un ejemplo para mis hijos y para mis nietos, y para mis nietos más tarde. que yo como madre de familia, responsable de seis hijos, cuatro varones y dos mujeres, que mañana más tarde, sean... yo en el soñado, en el sueño y en el propósito que yo tuviera de un vecino con la medicación, tener a mis hijos, pero no criarlos y no tenernos como yo había sido, como yo había crecido, como yo había sido. Yo soy hasta la vez, una madre de familia, con poca educación, gracias a mi esposa, a mi pareja, que me dio estudios secundarios, me dio todo su opción, y tengo puesto de su propio gran desaforación, porque estoy representando muchas instituciones como mujer. Pertenezco a muchas organizaciones de mujeres, trabajo con unas organizaciones de mujeres de 40 mujeres, y con una organización de jóvenes, donde viene la equidad de género. Y eso es lo mejor para nosotros, para yo como padre de familia, trabajar con hombres y mujeres, y empezar a trabajar desde jóvenes. Y desde acá yo les digo, a aquellas instituciones, que por favor le den facilidad, y le den esa prioridad, a las mujeres, y a los varones jóvenes, para que sepan sus derechos y sus instituciones, como personas humanas, para que mañana más tarde, cuando ya sean unas dirigentes, o unos dirigentes, sepan desempeñar sus funciones. Y den un buen ejemplo para su institución, para su distrito, para su provincia, y para su comunidad, y para su familia, que viene a participar de las mujeres. Como mis hijos y como madre de familia, como esposa, yo he soñado de muchos tiempos, mis hijos, sacarlos adelante, con mi esfuerzo, de mí, de mi esposo, sacarlos un esfuerzo, trabajando como sea, yo soy el trabajo de todos, como todista, como le llamamos otros peruanos, y sacar adelante mis hijos, como ya las vengo haciendo, son seis hijos, y todos ellos, tienen su estudio superior, diferente, diferente, uno es, este, enfermería electrónica, el otro es, este, el ejercicio industrial, el otro es enfermería, el otro es computación, el otro es, este, de estudiar en la escuela, de Bias Artes, para qué, para que ellos más tarde, se sepan de que sean, que es un derecho, una herencia, que les dejan como padres, porque mañana más tarde, para que se sepan de que, porque yo les voy a dejar una herencia, te pueden quedar peleando por una herencia, pero la herencia de los de los, nadie se los va a quitar, y ese mi aliento, mi anhelo, para mañana más tarde, como padres, a mires, algún día me toca mi muerte, me toca irme bien, tranquila, que me sigo todo, todo, y le pido a Dios, que les toque una buena esposa, una buena esposa, que lo sepa conmigo, para que sigan en un futuro, y que sigan en el mismo camino, de su madre, que se ha trazado, para que mañana más tarde, sigan en ese mismo camino, ese mismo rol, para aquí, para que sus hijos, no sigan comunicados, como el tiempo de la antigüedad, sino que sigan más allá, ver el futuro de más tarde, de mañana, porque no hay que mirar 50 años atrás, sino que hay que mirar 50 años adelante, para que el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y nietos, que sigan después, y este ejemplo, que sigan compartiendo, a todas las mujeres del Perú, porque a veces, a veces, a veces, a veces, que estamos muy atrasadas, ven a decirles, que sí, son mujeres atrasadas, porque vivimos bajo el dominio, de nuestros hijos, cuando nosotros, como mujeres, debemos de ponernos un propósito, que la mujer, debe de poner, su granizo de arena, y ser el ejemplo de su hogar, ya que a veces, nuestra pareja, no lo tiene, no tiene esa mentalidad, de tener más allá, mirar más adelante, el futuro para sus hijos, pero no, la madre, la vida, así, eso es lo que le ha dicho, a muchas mujeres, a muchas jóvenes, antes de comprometerse, con ver, principalmente, el futuro de más tarde, porque la que les cuento, hay muchas pruebas, muchas pruebas, que he puesto yo, en el camino, porque he tenido, muchos obstáculos, muchas pruebas, como de ir, como madre de familia, como dama de calle, donde se ha sabido superar, donde se sacaron la vuelta, los obstáculos, y he atrasado, y le he pasado al otro lado, los obstáculos, no han sido un atraso para mí, sino han sido un alivio, han sido un aliento para mí, porque nos ha sabido superar, nos ha sabido atrasar, y eso es lo que quisiera, que las mujeres, propongan, si yo la tiene uno como mujer, yo me propongo, a ser una mujer líder, o una mujer, una actualidad, una mujer superada, a la persona, que no ha superado, en antes de usted, se puede ser, sino que lo que quiere, es decisión de la mujer, decisión de nosotras, mismos, porque nadie más tarde, va a venir, o va a venir otra persona, a ponerse en nuestro rechazo, y no nos ponemos nosotros, como mujer, y nosotros, como madre de familia, que es un ejemplo, para nuestro hogar, y para nuestro futuro, de más tarde, ¿por qué le digo esto? Porque la que les, la que les habla, es una peruana, bien peruana, y yo, cuánto deseaba, conocer a personas, de otros países, de otras instituciones, para yo, tener esa coordinación, y, y traer a mis demás, mujeres, hombres, para decirles, esa persona, con ella vamos a trabajar, lo cual es, agradezco tanto a Dios, que por ahora, me apuesto a esta persona, como es usted, señor Francisco, y que yo, lo que yo he escuchado hoy día, yo voy a hacer una buscera, para yo difundir, todo lo que he escuchado hoy día, para que así, esa mujer, y esa persona, se anime, y poner nuestro propósito, de ayuda de trabajo, y la que les está hablando ahorita, yo propongo, desde ahorita, mi voz, y mi esfuerzo, y mi mano de trabajo, como mujer campesina, como mujer obrera, seguir trabajando, para poner nuestro ejemplo, como mujer, porque así, se logra toda cosa, todo propósito, como mujer, poniendo nuestro ejemplo, nuestro granito de arenas, nuestro granito, nuestras semillas, sembrándolo en Buenaterra, para que tenga como proyecto, y para que eso vea, la futuro de mañana, y día, la persona, lo puso como ejemplo, no lo dijo solamente, con boca, sino como ejemplo, y aquí está, y este camino, seguimos, y eso es lo que yo quisiera, que a muchas mujeres, a muchos jóvenes, que sepan definir, los derechos, y que no se dejen, engañar, de muchas situaciones, de muchas personas, de muchos partidarios, de muchos candidatos, que nos vienen a engañar, con una miraja de comida, y eso es lo que a mí siempre, le digo a las mujeres, abranme los ojos, no se dejen, en la miraja de comida, y ahora los candidatos, no se dejen de engañar, hay que capacitar, lograr nuestra capacitación, para saber, defender nuestros derechos, y sacar nuestros derechos, de una mujer, y ponernos en la mesa, y decir, eso es lo que nos vamos, y puedo hacer hasta una autoridad, como la que les habla, sin la autoridad, he sido teniente, gobernadora, y teniente, en el cercano, del distrito de la Unión, por dos años, tres meses, con mucha honra, y con mucha honestidad, lo digo, con la frente bien alta, he sido teniente, gobernadora, en el distrito de la Unión, como mujer, y como primera mujer, que he sido una autoridad, en el distrito, pero entregué el cargo, porque yo, siempre me baso, las leyes, si me dicen las leyes, dos años, o dos años, no puedo usurpar, otros años más, porque no me va a pasar, los reglamentos, porque ese es un ejemplo, para los demás, y no, y no coger unos cárcel, como herencia, y también, te puedo decir, que la que les habla, ha tenido muchos cárcel, pero como madre de familia, y como una mujer, y como una mujer, y como una mujer, sí, que hay que tener buen ejemplo, los cargos son cargos, no son herencias, ni tampoco para inflarnos, ni tampoco para sentirnos, unas personas poderosas, sino que nosotros como autoridades, como dirigentes, debemos de atraer a nuestra gente, debemos de atraer a nuestro, debemos de atraer a nuestra familia, para así, para así mostrar nuestro, nuestro ejemplo, ¿por qué?, ¿por qué?, porque habemos, no le digo, porque habemos muchas personas, que la que les habla, tiene mucho conocimiento, que apenas, tienen un cargo, se les infla el pecho, y no conocen a nadie, pero eso está muy malo, porque mañana, más tarde, dejamos el cargo, y no somos nada en la calle, y entonces, ¿a dónde está nuestra capacidad?, ¿a dónde está nuestra dignidad?, ¿a dónde está nuestra personalidad?, ¿a dónde están nuestros hijos?, ¿nuestra familia?, y que mañana, más tarde, ellos, todos, yo a este ejemplo, se los digo, a muchas mujeres, a muchos jóvenes, y a muchas personas, que mucha, que tener mucho cuidado, cuando nosotros, somos siempre una autoridad, una universidad, representando a una institución, y esto, muchísimas gracias, señor Francisco, y es que yo quisiera, que esto sea, un ejemplo, para todas las instituciones, y que las mujeres, sigan adelante, y que no se desanime, porque es un ejemplo, para nuestra familia, para nuestro tipo, para nuestro futuro, y por nuestras actualidades, que tenemos ahora, que están siendo muy corruptos, y que nosotros queremos bajar, la producción abajo, muchísimas gracias.